Sin embargo, Diego, un poco ajeno a este debate, salió por la mañana a hablar nuevamente con los medios para pedirles, eso sí, con mucha elegancia, que ya se fueran de las puertas de su casa en Virreyes. Pero antes aprovechó para dejar claros algunos puntos, sobre todo en lo referente a su futuro político. La información la tiene Adriana Estela Flores. Afuera de la casa de Diego Fernández de Ceballos, la situación no era precisamente tranquila. Por eso, al paso de las horas, el recién liberado de su secuestro apareció nuevamente y esta vez con más energía. ¿Vas a ser candidato a la presidencia? ¿Y apoyarías a Santiago Crín? ¿Se lo apoyarías a Crín? ¿Va a apoyar usted a Crín? Crín ya dijo que quiere ser candidato. Yo voy a apoyar al candidato del PAN. Solo les puedo decir que va a ser un día normal para mí de trabajo. He estado trabajando, como les digo, hoy temprano, pero si a las cuatro me acosté y me di una levantadita como a las seis y ya estaban algunos de ustedes, verán que tengo que salir, tengo que hablar. Por supuesto, pero no solo a la Basílica de Guadalupe, voy también a la de San Juan de los Lagos y desde luego a la Virgen de la Barranca, que tengo mucho compromiso con esas víctimas. ¿Cuándo va a ir a la Basílica? No sé todavía. No sabe. Y va a ser privada. Siempre me la he dejado. Yo creo que me quieres preguntar si me la voy a recortar. Sí, es cierto. Es lo más probable, porque estoy entre santo e indigente. Si quiero, sinceramente, que ustedes atiendan otros problemas muy graves de esta misma materia de inseguridad, que me duele en el alma saber que mi alegría no puede ser completa mientras se sepa que sigue tanta violencia en el país, yo no quiero venir a alimentar en una posición contradictoria lo que quiero que ya no se ve. Yo quiero dejar atrás este capítulo, no por cuestiones psicológicas, no por miedos o temores, sencillamente porque la vida del país tiene que seguir adelante con los temas fundamentales y en materia de inseguridad, afortunadamente, por el momento, este asunto está arreglado. Simplemente salgo para saludarlos y para pedirles amigablemente que ya se vayan. ¿Se puede o no? Les agradezco de todo corazón y váyanse o pido la intervención de la fuerza pública. Gracias, de todo corazón. Pero la respuesta fue, por mucho, contraria a los deseos de Diego. Y el comunicado prometido nunca llegó. ¿Ya te habló Cris? Pues Cris. Gracias. Con imágenes de Alejandro Carmona para Milenio Noticias, Adriana Estela Flores.